Primero felicitar a los organizadores de este evento, pero sobre todo a los cocineros de todo el Perú que hoy día vienen a exhibir lo mejor del arte culinario del país. Yo estoy aquí con Nadine, con algunos ministros de Estado que están aquí presentes, cultura, salud, transportes y comunicaciones, mujer, comercio exterior, turismo, producción, hasta mi canciller se ha venido acá a comer. Hay personalidades que estoy viendo como embajadores de países hermanos y simplemente darles la bienvenida en mi condición de presidente de la República, pero un comensal más para también degustar la comida. La comida es fundamental. Hablábamos con los dirigentes, organizadores de mixtura, de que ya desde la época del Imperio Incaico el trueque era en base al ají, al hucho. Desde esa época ya la comida era importante. Cuando los incas entran a la Amazonía, después de muchas formas de tratar de penetrar en la Amazonía, encuentran la clave, que es con la comida y con la música. Así entraron y conquistaron las culturas amazónicas y se incorporaron al Perú, a ese gran Taguantinsuyo con su arte culinario, con sus usos, sus costumbres, sus productos. La costa también aporta a lo que es la comida peruana. En esas viejas historias de cómo se inventa el ceviche, cuando a los pescadores, en la época de la esclavitud enviaban a los pescadores y los dejaban sin almuerzo para que regresen con el pescado al puerto y no se queden mucho tiempo en alta mar, solo les daban el limón para luchar contra el escorbuto y ellos, esos esclavos, aprendieron a macerar el pescado en alta mar con el limón, produciendo el primer ceviche peruano. Por eso es que el ceviche es peruano. Y así hay muchas historias del arte culinario. Lo fundamental es que hoy día la comida puede unir al pueblo, puede unir culturas y creo que vamos a trabajar juntos y que ojalá la cocina peruana se incluya dentro de lo que es el patrimonio de la humanidad a través de UNESCO, que creo que es un clamor de todo el pueblo peruano. Por eso quería venir aquí a respaldar lo bueno que hacen los peruanos, lo bueno que hacemos y que hacen justamente darle otro sabor, otra tonalidad, otra imagen más positiva del Perú ante todo el mundo. Y no quiero quitarles mucho tiempo, creo que todos queremos probar la comida, ya va a ser mediodía y todos estamos con un poco de hambre. Así que los invito a que ustedes inviten a sus familiares, a sus amigos, etcétera, a que vengan acá y que esta feria, la gran expectativa que sean cientos de miles que vengan acá a probar la comida. Yo vengo, he estado en muchos sitios del país, normalmente comiendo lo que llamamos rancho de tropa, y sé apreciar lo que es la buena comida también, tanto de la selva, la sierra y la costa. Cada lugar tiene su magia, su forma de preparar su comida, su sabor, su toque. Y creo que acá lo que se está haciendo es darle calidad a esa magia, a ese sabor. Muchas gracias a todos ustedes y que viva Mistura. Han sido pues palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, al inaugurar esta cuarta edición de la Feria Gastronómica Mistura. Ahora, a continuación, comienza la exploración de campo, el trabajo de campo al cual ha hecho referencia el presidente. Él ha expresado en la conversación que tuvo con nosotros su deseo de iniciar la visita por el mercado y luego las cocinas regionales. Están acá los campesinos, los vivanderos populares que lo van a acompañar en esta gira. Y como una pequeña expresión cultural, nos han pedido los campesinos que ejecutemos un guaylas tradicional campesino, con verdadero sabor a campo, que creo que resume lo que es Mistura y resume el trabajo conjunto que tenemos por delante. Adelante, muchachos. Música. 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 Bien, como vemos imágenes de este baile a propósito de la inauguración de Mistura, la gran feria de la comida peruana inaugurada hoy jueves con presencia del presidente de la república y también de conocidos chefs internacionales, como es el caso del catalán Ferran Adrià. Esta cuarta edición de la feria anual atrae a 17 cocineros de talla mundial y se espera la visita de unas 300 mil personas y la venta de más de 600 mil platos de comida, según estadísticas de la Asociación Peruana de Gastronomía Apega. La mistura se prolongará hasta el próximo 18 de septiembre y tendrá 150 puntos de venta de bebidas y comidas de Lima y también de distintas partes de nuestro país. Se pondrá al gusto del paladar de 86 variedades de frutas típicas, reflejo, como sabemos, de nuestra rica biodiversidad. También se ha tenido en cuenta en esta oportunidad un bolivar dedicado solo a la repostería nacional donde se podrán degustar los diversos postres que tenemos en nuestro país, desde el arroz con leche hasta las cremas volteadas, budín de coco o los guindones o guargueros. Los diversos platos que están preparados para que puedan degustar los visitantes a la cuarta edición de mistura.